Felicito a todo el equipo, no solamente al profesor de oratoria, pasarela, a todo el equipo que está trabajando con ellas, porque realmente uno tiene como un estereotipo de Miss, un poco más, no sé, más acartonada quizás. Nos mostraron a unas Misses muy naturales, hay una novedad, las vimos en primer lugar sin maquillaje, sin nada de maquillaje, la entrevista ha sido algo muy cercano, es una conversación donde ellas se han mostrado muy naturales, muy cercanas a nosotros, y la verdad que ese tema ha sido interesante porque ya vamos a tener oportunidad de verlas muy montadas, como decimos, y es interesante para nosotros como jurado poder percibirlas de una manera más natural y tener esas dos versiones de cada una. La tendencia, preguntas muy normales de su día a día, de su personalidad, de su formación, de su familia, no ha habido preguntas profundas tratando de encontrar respuestas geniales, no ha habido preguntas políticas, realmente las preguntas han sido bien básicas, bien sencillas, como te digo, para conocer un poco más de ellas, como chicas normales del día a día. Gracias. 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 Gracias.